¡Que alguien, que alguien me ayude! Perdón, 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 ya lo reí, eh, curve, curve Acá está al lado de nosotros ¿No aguantamos? ¡Has perdido el objetivo, Charlie! ¡Muchas gracias! ¡Has perdido el objetivo! ¡Has perdido el objetivo! ¡Atención, peligro! ¡Ya estoy contigo! MEDICO Aaaaahhh ya no se Si que aguanto No me quedé sin balas, ya, se intentó No rompe la baliza, ¿no? Está delante en el armario Cuidado Buen trabajo, hemos tomado el objetivo Charlie Plantando una granada de humo Cuidado, cuido, cuido Gracias, gracias No se pudo, se intentó, se intentó Mucho No ¿Esto es la baliza? Mucho No, que lastido brother, se intentó Mucha gente, mucha gente Aguanta, aguanta, aguanta Aguanta, aguanta Aguanta ¿Tendés que te vaya yo, Fred? Sí, ahora voy, ahora voy un montón, ahora voy Por favor Aguanta 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 Aguanta